Alejandra Hernández de Estado de México, Carlos, le pregunto a Carlos, en la última vez presentaste un video de la Casa de Orizaba, atrás de los arcos se ve una chica, una chica, hay muchas llamadas para Carlos Trejo, llámenle a Carlos Trejo, pregúntenle lo que sea porque sabe que aquí está, y con el misterio de la Casa de Orizaba, Carlos Trejo aquí en Otro Rollo, Carlos Trejo señores, Carlos Trejo, gracias, Carlos por favor, gracias, es una hora excelente, para muertos, para hablar de esto, porque yo creo que a todos nos llama la atención hablar de si existe presencia de personas que amamos o quisimos y murieron y no se han ido, o personas que tal vez, aunque no hayamos conocido, tal vez se quedan atrapadas aquí, nosotros no somos los investigadores, es Carlos Trejo, pero vamos directo a la de Orizaba, que te agradecemos que hayas llevado a Mauricio Castillo, pensábamos que se le iba a chupar la bruja allá, pero regresó, regresó lamentablemente, pero fíjate que es muy interesante el caso de Mauricio, porque él no nada más vivió la experiencia de estar como un cazafantasmas, sino también estuvo experimentando el momento en que salían unas voces, Mauricio Castillo también, señorón, 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 lo convertimos en todo un cazafantasmas, Mauricio, Carlos, ¿a qué hora se fueron a Orizaba? Bueno, Carlos llegó con bastante tiempo de anterioridad, porque tenía que llegar, llegó con todo su equipo, que además, bueno, yo quiero decir, estoy impresionado realmente por el equipo de Carlos, porque realmente están, ya están, ya como están muy habituados a hacer este tipo de trabajo, llegaron desde temprano a instalar cámaras de visión nocturna, a... Mira, aquí es el momento en que estoy llegando, y llegando ya en casi la madrugada, la intención era evitar que llegara tanta gente. Como la otra, evitar la otra vez. Hacerlo con la seguridad, tanto para nosotros como seguridad, para las personas que pudieran llegar. Esta es parte de lo que es la cultura de Orizaba. Esta es la famosa casa de Orizaba, Veracruz. El momento que todavía inclusive había dos personas ahí esperándonos, en ese momento me están avisando que ya había algo extraño dentro de la casa. Lo interesante de esto era empezar a revisar y ver qué podía ser lo que encerraba, el misterio que se encerraba dentro de la casa de Orizaba. Es importante para la gente que vaya a dedicarse a una investigación o que esté interesada en esto, es muy interesante, porque antes que nada hay que revisar cada uno de los rincones para quitar cualquier situación lógica o inlógica. Entonces, metimos una gran cantidad de monitores conectados a luz infrarroja. Después estuvimos revisando cuarto por cuarto, habitación por habitación, con la intención de poder saber si había algún tipo de actividad. Parte de lo que era la casa de Orizaba no cuenta con techos, no cuenta tampoco con piso. Porque eran de madera, entonces el tiempo se nos acabó. Yo tengo que aceptar que todo este equipo y todo esto, además se ve en las películas. Pues no, es impresionante. Ahora bien, siempre... Hay personas que aquí han entrado y han tratado simplemente de dormir, a lo mejor ni por curiosidad. Alguna persona que llega y que no tiene dónde quedarse, bueno, se mete a una casa abandonada, eso es muy común aquí. Hay gente que a veces se queda a dormir en la calle. Lo que sí han comentado y se sabe, es que quienes han entrado aquí a dormir, pues se duermen. Pero cuando despiertan, ya no están aquí, sino están afuera. Bueno, pues déjame decirte, mira, aquí, esta es parte del equipo de los cazafantasmas, que obviamente Mauricio estuvo ahí. Aquí estoy colocando diferentes cámaras de visión nocturna, colocadas directamente a los monitores. Y en las partes donde consideraba yo que podía haber más actividad, eran las partes donde las tenía enfocadas. Ahora, hay que recordar que en 1910, en la época de la revolución, no había mucha seguridad en los bancos. Por eso los metales los escondían, no los enterraban. Bueno, tuvimos que revisar todas las habitaciones, así como parte del suelo, para poder descartar que hubiera algún tipo de metal. Y ese tipo de metal pudiera soltar algún tipo de gas que pudiera ser alucinógeno o inclusive, vamos, a la salud. Aquí estoy yo en la parte superior, eso es lo que te comento. Mira, estoy buscando si hay algún tipo de material, algo extraño que pudiera darnos algún efecto. La cosa es evitar alguna confusión. Exacto, quitar todo lo lógico. Alguna medición de algo que está ahí que nos pueda engañar. Pero ahorita viene lo bueno. Claro, de hecho el detector de metales se pasó por algunos de los castillos de la casa y se detecta. Es decir, el detector de metales lo detecta, se escucha. En algunos lugares donde, por ejemplo, había alguna tubería vieja se alcanza a escuchar. Pero entonces se revisaron todas las paredes de la casa. Todo, todo, todo se revisó para saber en dónde estaba colocada. Ahora, la primera situación extraña que se dio dentro de la casa fue la siguiente. Todavía no llegaba Mauricio cuando de repente noté yo en uno de mis monitores que se empezaba a activar uno de mis sensores. En esa parte empezaba a haber una actividad. Fíjate lo que le sucedió a este investigador. Dejo correr el video original. Antonio, córrele, córrele. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú bien? Sí, no sé. ¿Estás bien? ¿Se pegaste? ¿Cómo está? ¿No? ¿Se tomaste? No. O sea, pero cayó muy brusco. Sí. O sea, lo que él comenta es que a la hora de que iba cruzando por ahí sintió un golpe. Aunque estamos hablando que no hay una materia física, estamos hablando que es como el aire. El aire, tú sabes que con una fuerza tremenda, pues puede tumbar a alguien. Pero cayó muy brusco. Sí, mira. Antonio, córrele, córrele. ¿Qué pasó? 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 ¿Está bien? ¿Se pegaste? ¿Cómo está? Qué fuerte. No, inclusive aquí es muy importante hacer mención que el pilar que está a menos de 20 centímetros de él, si esto le hubiera pegado 20 centímetros más hacia su derecha, obviamente se pega inclusive en la nuca. Y sí podía, mira, ve el pilar en donde está ubicado, ve el pilar, ahí lo tienes, te das cuenta. Es más, su brazo, su codo está recargado ahí. Está casi pegando a ese pilar. Eso fue lo primero que se sucede dentro de la casa. Ahora, se habla también... ¿A qué hora llegó Mauricio? Mauricio, ¿a qué hora estarías llegando? Yo le calculo como a qué sería 11 de la noche. Como 11 de la noche. 11 de la noche estuvo llegando Mauricio. Y déjame decirte que una gran cantidad de personas, pues obviamente empezaron a juntarse, pero qué respeto, Adán, qué respeto para toda la gente de Orizaba, que en el momento en que salíamos, ¿verdad, Mauricio? Y en ese momento decíamos, les pedimos por favor silencio porque estamos tomando algunas lecturas. En ese momento la gente se quedaba, pero calladísima. Aquí seguíamos revisando la casa, todavía entrando adentro de lo que sería quitar todo lo lógico para irnos a lo ilógico. En ese momento ya me estaban casi reportando que ya, Mauricio, ya estaba por llegar en ese momento. Aquí estamos haciendo las lecturas de una parte de la casa en donde fue la agresión. Ahí estábamos tomando la lectura de los campos electromagnéticos. La caída de tu elemento. Exacto, ver exactamente qué sucedía. Ahora bien, observa tú, ya es aquí donde llega Mauricio. Ahí está, mira. Ahí está llegando Mauricio. Ahí ya... Y obviamente la gente, a pesar de que no hayamos anunciado que íbamos... No, no, increíble, increíble, estaba lleno de dos años. Sí, fue una cosa impresionante, mira. Aquí ya le estábamos diciendo a la gente porque... ¿Qué chamarra, qué chamarra trae Mauricio? Sí. No, no, no. No, pero yo se la cambié. Ah, ok. Yo se la cambié por... Le quité la chamarra y... Le quité la chamarra y... Es que nos gustó la chamarra a todos. Ahora bien, en el momento en que ya llega Mauricio, a él la idea es ubicarlo en el lugar, que conozca el lugar y decirle con qué tipo de aparatos estamos trabajando. Le explicaron todo lo que iban a quitar de... Mira, aquí estamos hablando de un... Este medidor de temperatura por luz infrarroja. Apunto y en ese momento me da una lectura a donde esté. Metimos un campamento con computadoras. Ahí yo analizo los ruidos, las voces raras y cosas extrañas. Esto que estás viendo, Mauricio, es lo que utilizó como un oído biónico. Es increíble el aparato ese porque te lo pones y yo alcanzaba a escuchar hasta los perros que estaban a 10 cuadras de la casa. Es un oído biónico. Excepcionante, se escucha exactamente todo. Es increíble. Son las... Ese minuto yo se estaba poniendo bueno. Aquí esto que estábamos utilizando es una antena de campo electromagnético. Quiere decir que cuando hay un magnetismo en algún punto, en ese momento esa antena me lo detecta. Pero... Aquí lo pasaron el detector de metales. Es importante destacarlo porque no había absolutamente nada que sonara con el detector de metales. Y después... Ahí está el 1 de 0. Esa es la mano de él, fíjate. Ahí voy a pegar mi mano a la pared. A ver. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Mira. Oye. 37, 38, 39 con mi mano pegada a la pared. Mira, a ver. Just, chécala ahí. Ahí tiene su mano pegada. Está transmitiendo la energía que estamos tomando nosotros de ese humo. Voy a quitar mi mano. Ahí está. Voy a quitar mi mano de la pared en ese estado. Aquí está registrando que hay 26 por ahí, ¿no? Sí. Voy a mover mi mano. ¿Ya se bajó? Sí, es que la moví la mano. Sí. Claro, claro. Eso es que estamos haciendo aquí. Ahí va. Voy a quitar mi mano de la pared. Cero. Sí. Se va a hacer recién inmediatamente. ¿Cero? 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 Ahí está. ¿La voy a poner otra vez mi mano? Pero a ver, Mauricio. Ahí está más fuerte. Ahora, déjate allá. Espérame. Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. Sí, mira. ¿Ya bajó otra vez? Científicamente, ¿esto qué es? Él está sirviendo como receptor. 21, 22. Está ubicando físicamente. Y pudo haber sido que la experiencia paranormal que él tuvo con el niño del departamento hizo que se le desarrollara un sexto sentido. Hay que recordar que Mauricio tuvo en un departamento que vivió hace muchos años un fantasma que vio... Y no nada más a Mauricio, sino a otras personas. Así es. Eso le pudo haber agudizado a Mauricio. Así es, es correcto. Ese, este... Exactamente. Entonces, en el momento en que él empieza a tocar la pared, en el punto en donde este tipo de entes llegan a salir, porque tienen un punto de partida, él está sirviendo como receptor. Y entonces la antena, obviamente, nos está dando la lectura. ¿Cómo se llama ese aparato? Es una antena de campo electromagnético. Ahora bien, parte del equipo, aquí es muy interesante porque ahí escuchamos las primeras voces. Y ahí se quedó Mauricio toda la noche deteniendo la pared. Sí. No, lo que pasa es que la verdad, la verdad este lugar, este lugar nos llamó la atención porque además ahí se empezó a, se empezó a captar las primeras señales. Y ahí tienes el oído aviónico. Estoy con el oído aviónico, además yo me pasé un buen rato ahí, viendo si alcanzamos a escuchar algo, y estuve con la antena también, incluso bueno, con la antena se recorrió toda la casa, y no había ninguna señal en toda la casa, más que en esa pared. Ahora, fíjate lo que se grabó ahí, vamos a oírlo. O sea, Mauricio, te voy a hacer esta pregunta. Esa psicojonea tú la oíste y se está grabando, se estaba grabando. Así es, así es. Y tú la oíste con ese audímulo aviónico. Así es, se estaba grabando. Y tú la oíste en vivo en ese momento. Lo que pasa es que, escúchame, este, se alcanza a oír eso que es como... Que es como viento. Y hasta que te pones en la computadora con lo que se grabó, entiendes que se grabó. Cuando lo bajamos a la computadora, y en el programa de la computadora se empieza a limpiar, digamos, un poco el ruido. Se empieza a definir, digamos, la frase. Pero, digamos, esto es lo que se alcanzaba a oír. Créeme, si se oía un perro, si un perro hubiera ladrado a 10 cuadras, no se hubiera alcanzado a escuchar eso que se grabó. Esto está como en un, este... Está como en una pantalla de ruido que es completamente lejano, ¿no? Aquí lo que yo quise hacer fue un experimento. Hacer ese juego de Ouija con Mauricio que sirviera como receptor. Pero quiero que veas esto. Va a estar la cámara a nivel de la tabla. Y van a estar, inclusive, se ven los dedos levantados cuando la tabla todavía se sigue moviendo sola. La, la, la pastilla esta. Sí. Y de hecho se levantaban los dedos y se seguía moviendo. Mira, mira, fíjate, aquí está a nivel. Ahí están mis dedos, se están separando los dedos. Y también los de Mauricio se llegan a separar y la tabla se sigue moviendo. Ajá. Aquí preguntaba a Mauricio, ¿quién eres? Y contestaba, estoy muerto. Y seguía respondiendo, ¿quién eres? Y creo que hubo también una respuesta que decía, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Quiero decirte que hasta este momento nosotros no sabíamos exactamente qué había sucedido aquí. ¿En esta casa? En esa casa. Pero resulta que hay la historia. Porque la historia se da todavía tiempo antes de que construyeran la casa. Porque aquí, en este lugar, existió un teatro. Y ese teatro, que ubicaba obviamente este pérdido, sufrió un incendio. En el cual murieron calcinadas más de 300 gentes. No lo puedo creer. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Cuándo ocurrió este accidente? Perdón, perdón, yo nada más quiero hacer una breve aclaración. Hablamos, fue la dueña de la casa. Sí. La dueña de la casa. Estuvimos charlando con ella. Una persona maravillosa. Se lo agradecemos. Se lo agradecemos, además. Porque además el trato que nos dieron a revisar fue sensacional. Pero la señora nos platicó a Carlos y a mí. Nos platicó que cuando ella vivía de niña en esa casa, se alcanzaban a oír platos rotos en la parte de abajo de la cocina, mientras toda la familia estaba arriba durmiendo. Al grado de que bajaban, no había platos rotos. Claro, no existía. Era el sonido. Era el sonido, nada más. Pero se escuchaban platos rotos en el interior de la casa, ¿no? Pero imagínate, entonces ya viene la historia todavía más atrás, porque el teatro existió. Y existió. Ella sabía, la dueña sabía que el teatro había existido y que había sufrido el incendio. Bueno, la dueña... No estaba enterada. No, no. O sea, lo que era el cronista lo sabía. Y de ahí empezamos a atar cabos. Y entonces resulta que el incendio se da cerca y en el lugar donde escuchamos las voces, donde estuvimos jugando la ouija, donde posiblemente se escuchaba los platos rotos. Entonces la historia de la casa tiene cierta verdad y cierta falsedad. No falsedad de mala fe. La casa no se regala. Claro. Porque hay un dueño. Porque decían e insistían, quien logre dormir ahí y salir bien de esa casa, la casa es suya. Pero no era dormir, era pasar la noche. Era pasar la noche. Eso es mentira. Eso fue una leyenda urbana, definitivamente. Sí, se fue creando, se fue creando, se fue creando. La casa no se regala. La casa no se regala. Son dos, son los dueños. Les mando un beso enorme y es un personaje maravilloso. Además es maravillosa la señora María Eugenia porque nos platicaba, digo, nos platicó sus historias de niña y se le salían las lágrimas de acordarse de cómo vivió ahí de niña. Inclusive nosotros platicábamos qué sentía en el momento. Porque déjame decirte que ella abandonó la casa muchísimos años y después de una gran cantidad de años era la primera vez que entraba nuevamente a ese hogar. Y entraba y veía su recámara y veía... No, fue increíble la narración de cómo habían vivido en esa casa. Y ahí fue cuando solita, digamos solita, sin pregunta realmente, ella nos confesó, digamos que... Ahora, la casa, el esqueleto que queda de esa casa, ¿cómo cuánto tiempo tendrá? La casa, esa casa, como la construyeron... Según esto, la casa fue construida en los años 40 del siglo pasado, por supuesto. Aproximadamente. No es una casa tan vieja. ¿No? La habitaron, ella la habitó de niña. Sí. Fue la primera casa que construyó su papá, nos contó toda la historia. Y después habrá sido, no sé cuánto, tendrá más de 20 años o... Abandonada. Sí, ya. De estar completamente abandonada. Completamente abandonada. Obviamente hay las historias, las historias urbanas que les avientan piedras, voces, cosas así. Ahora, algo también que nos destacaron bastante, que me parece que es bastante notable, la casa está en la zona centro, en el centro histórico de la ciudad de Orizaba, y está entre tres iglesias, en una zona donde están tres iglesias, y en la parte de abajo hay conexiones de las tres iglesias con túneles. Es decir, tú puedes llegar de una iglesia a la otra por estos túneles. Que esos sí son del siglo XVI. Y está, digamos, dentro de este triángulo donde se encuentra... La casa de Orizaba. Por supuesto, Ligo, toda esta zona de Orizaba es una zona que... Vale la pena. Que representa mucho misterio, ¿no? Pero imagínate... Toda una historia, toda una leyenda. Ahora, la Ouija, ¿qué más datos les dio? Nos dio nombres, nos dijo que estaba muerto, que estaba buscando a sus hijos. Claramente preguntó dónde están mis hijos, y de hecho, algo que me pareció también notable, se mencionó el nombre Trejo, ¿eh? No, ¿cómo, cómo? Se mencionó el nombre Trejo. O sea, el apellido Trejo lo dijo la Ouija. El apellido Trejo lo dijo la Ouija, ¿no? Sí. Nos llegó a decir el apellido Trejo. Yo te quiero preguntar, oye, Carlos, ¿en algún momento no tienes miedo? O sea, porque digo, o sea, a personas en casa yo creo que se les ha de izar la piel de ver estas escenas o de escuchar la psicofonía o de las otras visitas que has hecho aquí a otro rollo o en tus conferencias. Yo te pregunto a ti, ¿no has tenido miedo en algún momento de estos? Como, por ejemplo, ese momento de la Ouija que la Ouija dice Trejo. Mira, yo creo que el miedo ya es parte de mí. Obviamente soy una persona de retos y vienen todavía retos más fuertes. Estuvimos por ese hago buscando actividad paranormal en Juárez. Estuvimos buscando actividad paranormal en ese momento. Con todo este caso de las muertas de Juárez. Sí, y que espero tener la oportunidad de presentarlo próximamente en tu programa. Claro que sí, Carlos. Y hay un lugar inclusive maravilloso que la gente debe conocer que se llama el Panteón de Belén en Guadalajara donde a las 12 de la noche hay tours para que puedas entrar a ver fantasmas. Y los grabé. Hay tours, tours. Hay tours. Y grabaste estos fantasmas. Y los grabé. Y los tenemos ya captados y toda la cosa. Entonces, yo creo y lo que sí te puedo decir que la experiencia más dura que he tenido fue hace unos años en los pueblos de Nuevo México donde una sombra se me acercó y me reventó la vesícula y clínicamente estuve muerto cuatro minutos. Y experimenté la sensación de la muerte, el túnel, todo esto. Pero ahí yo conocí al personaje más grande que es Dios y no profeso ningún tipo de religión. Lo que sí sé ahora es que el día que yo tenga que regresar con él voy a regresar muy orgulloso con la cara muy en alto. Pero no quiero irme con la situación de dejar algo pendiente. Entonces, todavía vienen más retos. Lo he dicho públicamente. Espero este año estar ya en Loch Ness, estar también en la Torre Embrujada de Londres y poder cruzar el triángulo de las Bermudas. Y son retos que Carlos Trejo se ha puesto porque creo que quiero aprovechar mi vida al 110%. Perfecto. Yo nada más, perdón, Adal, yo nada más quiero, para concluir mi participación, como Mauricio Castillo, como una persona común y corriente, yo estoy convencido de que hay cosas que no nos podemos explicar. Entonces, definitivamente lo que nos sucedió en la casa de Orizaba es algo que no podemos explicar ni que por lo pronto podamos encontrar una explicación tangible o científica de lo que sucede. Sí, definitivamente yo también estoy convencido de que estas cosas son posibles, de que existen. Digo, lo de la antena no es... No lo puedo decir a nadie que es un cuento, lo de la antena era verdadero, era cierto. ¿Qué pasó a ti? ¿Tú lo traías? No solo lo de la antena del audio, me refiero a la antena electromagnética que registraba la vibración a través de mi mano y a través del cuerpo. A la hora de que tocaba, yo lo estuve haciendo... La cantidad de veces decían, bueno, si cierto desaparece, es que algo está pasando. Nada, estuvimos todo el tiempo, durante varias horas, yo volví a insistir, ponía por mí la mano, volví a... Y la medición ahí estaba. ¿No durmieron? No, no durmimos. Además era una medición alta, lo que te quiero decir es que con la antena electromagnética tú la acercabas al monitor y entonces el monitor genera señales electromagnéticas. Se alcanzaba a medir 10, 15, ¿te gusta? De un monitor de televisión. El cuerpo humano, de hecho, alcanzaba a registrar un punto, dos puntos, si lo acercabas a alguien que lograba tener. Pero tu mano en la pared... La pared llegó hasta... 35. Hasta 35, 40, o sea, llegó a una medida que en ese momento, por supuesto, nos pareció notable. Sí, totalmente. La antena sola la ponías contra la pared y marcaba, pero yo la antena la dejaba, marcaba cero, ponía la mano e inmediatamente se marcaba. Sobre todo el equipo que se trabaja, tanto humano como técnico, pues vamos, es un equipo profesional, un equipo que vamos, obviamente, dispuestos totalmente a la búsqueda científica del fenómeno con la intención de poderle explicar, poderla trabajar, poderla estudiar desde el momento en que... Inclusive a Mauricio lo vestimos de cazafantasmas, por si grabábamos algo, poder ver los logos, poderlo determinar y poderlo obviamente ubicar, que eso es muy importante. No nada más es meterse. Claro. Y para la gente que inclusive ha llegado a pensar que estos videos muchas veces son creados o trucos, es absolutamente verídico, es real, yo me siento muy motivado y orgulloso de que haya ido a Mauricio. No, hombre, se le agradecemos a Mauricio que se aventó también. No, no, además le agradecemos la invitación, la verdad, ahora sí es importante el agradecimiento a la ciudad de Orizaba, no sabes cómo nos trataron. Qué gente. Además es una ciudad tan hermosa que tienen que ir a visitar. Tienen que ir a visitar, no la casa, vayan a visitar Orizaba. Oye, hay muchas llamadas. Mirna García de Jalisco. En el poblado de Estapa, Jalisco, en la secundaria 56, comentan los alumnos que se aparece una alumna tocando una flauta. O sea, se aparece, estamos hablando de un espectro. Y mi esposo, dice Mirna García, vio a una marrana. A ver, espérate, espérate, no, sí, sí. Mi esposo vio una marrana con sus marranitos tocando instrumentos. Bueno, espérate, espérate, espérate. Es una llamada de alguien del público como usted. Pues no sé cómo venía su marido, pero no pone el teléfono, no pone el teléfono, pero sí pone en Ixtapa, Jalisco, en la secundaria 56. No vamos a checar. Secundaria 56. Dice José Guzmán, tengo varias llamadas, las voy a asumir en una. Tengo unas llamadas similares, similares, que dice, tú sabes lo que pasó con el payaso aquí en Cuernavaca. ¿Tienes algún comentario? No, no, no tenía este... ¿Alguien sabe de eso? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó allá con el payaso? Van con un micro. A ver. Bueno, hay varias llamadas. De esto va. Hay varias llamadas. A ver, silencio. Vamos a guardar silencio, pero aparte, les voy a decir una cosa. Si no me equivoco, el payaso es una marca de comida rápida. Sí, es correcto. Sí, es como que parte, si no es logotipo, pero es parte de, es un personaje de esa marca de comida rápida. Identifica. Entonces, ¿qué pasó, mi amor? Sin decir marcas. Bueno, en, hay varios marcas, bueno, donde venden hamburguesas, en el, de Avenida Plan de Ayala, dicen que iban dos jóvenes en la madrugada, a, bueno, venían a lo mejor de Elandro, de una fiesta, y para esto, se sientan en la banca donde está este personaje. Y dicen que de repente, le dijo uno al otro, ay, es que estoy cansado. Y el muñeco, le dijo yo también. Y murió ese de un paro cardíaco y el otro está en coma. O sea, en Cuernavaca, hay dos jóvenes que se sentaron en la banca donde está este personaje, este, y resulta que, habla el personaje y de la impresión, uno se infarta y el otro está en coma. Sí. Interesante investigarlo. Habrá que ver, habrá que ver. ¿Los vamos allá? Al parecer, al parecer, es que, ya salió en, en las noticias de Morelos, porque creo hay hasta video, porque a la de una... Yo creo que, Mauricio, La siguiente emisión de los cazafantasmas. Bueno, hay varias, gracias mi amor, gracias por, ¿cómo te llamas? Liliana. Gracias, Liliana, este caso. Dice, dice... Hablan de videos que están vendiendo de cañitas capaces. este, no, hay, bueno, los han recopilado, obviamente, a través del tiempo que he estado y han sacado videos. Por favor, no compren piratería. No compren piratería de ninguna especie, ni la tuya, ni la de nadie. No es mía, ni ningún compañero, porque de veras hacen un daño, un daño terrible. Dice, Arturo Arroyo, de Puebla, en mi escuela hay muchas apariciones y tengo las pruebas y pone su, su mail. Aquí está. El día 20 de este mes va Cañitas, la Casa del Terror, ahí al teatro principal y este, ahí voy a estar yo personalmente en la obra de teatro y esto lo empezaremos a investigar. Jessica Flores, de Sinaloa, dicen en Mazatlán que mataron a una familia completa. Me gustaría que investigaras el caso, pero no ponen teléfono. Es muy importante que nos pongan teléfonos, porque hay historias maravillosas, pero si no nos ponen teléfono, es muy difícil poderlas continuar. Va a venir a investigar, claro. Todas las llamadas, todas las llamadas te las doy. La última conferencia que doy en el año, vine a cumplir, a mí no se me perdió el brazalete. Ok, señores. Gracias, gracias, mi querido Carlos Trejo. Gracias. 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 Gracias.